1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 Me caí al agua, me caí al agua El pelotón me cago al agua Me acerco la tironesa Aún que estuvo Nos detectaron ¡Criado! ¡Nos están disparando! Me corre, boludo ¡Nos están disparándote! ¡Ah, esto es todo! ¡Tiene otro bus! Vamos a las nuevas zonas seguras ¡Y una mina hacia! ¡Pum! No, brudno, lo intentamos entre. ¡Tiramos los... ¡Nos 5, 3, 3, 2, 2, 1 ¡Aquí Fénix 3, ataque en camino! Este cara está apoyado ahí, desde el principio ¡No, no, no! en la torre, en la torre, en la torre hasta acá, eh otro arriba, igual, igual que se refiere la letra, se lo explica ir en... la vaspera, creo que hay 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 hay